Muy buenas gente de Youtube, me habéis dejado el nuevo capítulo Duelas, capítulo 34, ¿no? Sí, yo ya no sé ni cuáles, después de... 3 o 34, no lo sabes, no. Después de la parte de la veríntica ya hemos adivinado por dónde es. Los juegos están petando. No. Ahora no. Porque hay tantas habitaciones. ¿Por qué me acusará? No, aquí. Costa, con gestión, me está matando. Ya. Batería, ¿dónde estás? Es fin. Sí, yo me pasaría con una batería, me daría luz infinita. Sí. Pila, pila. Eh, no. Por aquí God Hattest Dios odia las enfermedades O algo así Esto se cierra Claramente No Padre Martín No Si El personaje Y yo también No Hostia No Padre Martín No ¿Por qué? Tendrás que volver y enfrentarte al gordo feo me parece Y lo siento por spoilearte No es la verdad Yo sabía yo que a fin de ahí serais buenas personas Aunque cualquier nunca te va a dejar en paz Claro si Coño que viene lanzado ya Joder que rápido Tenemos que buscar que puerta es Si Es en la cocina Es en la cocina Es en la cocina Si Si Donde antes No pero hay que saber que puerta es Si Que viene A correr Quería que te pillase Es para que 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 Y sin que nos pide Pues a mi no Ahora se está petando un poco el juego que te lo estoy notando Porque te va a 16 CPS y a 22 Bueno Yo le paro donde es Ah vale Ya está ya tienes la llave para el ascensor Nos vamos Nos vamos Sí Hemos acabado el juego Ya nos hemos terminado el juego A lo mejor claro Toma ¿Qué? Eh Me cago en todo No ¿Por qué bajas abajo? No ¿Por qué me? No No estaba bugueado Claro ¿Cómo no? Eh Era de esperarlo Buf Bueno Creo que Aquí lo dejamos Vale Bueno ya está aquí el capítulo de Aquí lo dejamos Adiós Bueno ya está aquí el capítulo de Bueno ya está aquí el capítulo de Bueno ya está aquí el capítulo de